¿Cómo llaman mi gente? Los gusos de frijol con queso Bien rellenita, miren A ver a cuántas de ustedes les gustan los gusos Miren A ver, ¿quién quiere la buquistita? Echa por la guerra aquí Miren, y ahora vamos a tirar de la Así como ya están tirando Ya está con queso Y la gente también Así que con la práctica Les digo, ¡salud pues! ¡Gracias!